Buenos días, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Qué lindo. Qué lindo que todos y todas estén ahí con lo que se les ha requerido, que es la plantita, nuestro proyecto TINI. Antes de revisarle, chicos, les quiero informar que este es el último proyecto, la última clase del proyecto TINI, porque este proyecto fue programado para el primer quimestre. Como ustedes saben, ya la próxima semana tenemos la resolución de cuestionarios y la próxima tenemos la evaluación. Ahora, chicos, escúchame bien, ya depende de ustedes el cuidado de la plantita. Cuando ya esté por cosecharse, como le veo aquí a la plantita de David, como le veo a la plantita de Matías, de Katrin, ya ustedes en el momento que le cojan al fruto que ya les veo, ahí ese de Katrin está súper linda el pimentón amarillo. Yo, por favor, ya cuando le coja y esté haciéndole, haga su rica ensaladita, me envía la fotografía, chicos. Yo ahorita en este momento voy a proceder a calificarles, voy a generar una actividad en IDUCAI para que usted pueda tomarle la fotografía y pueda enviarme. ¿Listo, chicos? Oye, pero, oiga, pero hace una pregunta. Dígame. Yo, yo le, yo le he rociado y le he puesto agua y uno, la planta no se enrolla y dos, le siguen creciendo esos como bichitos. Ah, ya, espérese un ratito. Entonces, vamos. Mire, mire cómo está allí. Ahí parece que no le hiciste el, el desinfectante que yo hice. Pero no le ha, no le ha caído en esta hoja, entonces, profe, porque se le está carregando. Entonces, tiene que, tiene que, bótale a esa hoja, bótale a esa hoja. Ahí les veo. ¿Qué les saqué, profe, le arrancó? Sí, aquí también les veo. Aquí también les veo en otras hojitas que está, que esté esos gusanitos blancos. Ahora verás. ¿Qué es lo que le vas a hacer tú? Le dices a tu mamita que, que compre vinagre de manzana. Y con un rociador le vas a poner tanto en el as como en el embés, el vinagre de manzana. Y ahí se te van a morir esos bichitos. ¿Listo? Miren, chicos, yo también tengo aquí mi plantita. Mire. Como ven, yo también le cuidé. Los tallitos de mi planta también ya se estaban cayendo. Pero yo les puse, le puse este palito de aquí. Le puse este palito para que pueda mantenerse paradita la planta. A mí igual ya me están saliendo. Mire, aquí le tengo a un fruto, aquí que está verdecito y acá le tengo al otro que está verdecito también. Mire, mire. Entonces todo está en el cuidado nada más de cómo le voy yo cuidando a mi proyecto Tini. Mire cómo está la mi. Son cinco meses los que les hemos cuidado y como en algunas, en algunos compañeros ya está el fruto. Ya está el fruto. Entonces, chicos, voy a irles por nombres, les voy a ir diciendo, me van diciendo presente para poderle yo grabar. Mira, mire. Aquí yo tengo estas hojitas y aquí la parte lisa, la parte lisa de la hoja es el haz. Se ya se denomina o se llama haz, la parte lisita de la hoja, la que está dando el sol para que reciba los rayos solares y la plantita pueda hacer la fotosíntesis. La parte que le está dando el sol, el embés, la parte de acá abajo, el embés donde que nosotros podemos mirar y toparles a las nervaduras. Ese es el embés. Y los insectos, los parásitos suelen estar aquí en el embés. Entonces, aquí en el embés es donde usted le va a poner el vinagre de manzana para que se le muera ese, todos esos parásitos que están ahí. Y por donde no da el sol es el embés, por donde nosotros podemos mirar las nervaduras. Listo, chicos. Y cuando voy a ponerle agua, mi mamá me sabe hacer el favor de poner, pero profe, yo le cuido, le pongo en el sol, así. Pero profe, mi planta empezó a ser como negra, como a morirse. Las flores de lo que sabían estar así, chupuntas y normales, se empezaron como a caer y a hacerse negras y no están duras y ha dejado de aflorecerse. Tenía un pimentón. Y en el pimentón. Ahí estoy mirando. Henry, ahí estoy mirando tu pimentón. Ahí estoy mirando tu pimentón. Pasa que ya la plantita cumplió su ciclo. Cumplió ya su ciclo la plantita. Listo, aquí ya te pongo el pimentón. Yo la pudiera dejar. Una semilla. Y ha crecido mucho. A veces me he olvidado de darle agua, por eso está así medio seca, pero en el final. Igual, las plantitas están súper pequeñitas. Ahí a cada uno le estoy grabando, ¿no? Le estoy grabando. ¿Listo? No me vale la cámara, profe. Así veo, así veo. Ok, sí, 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 medio sí te veo. Más o menos nomás te veo. No, Lizzie, no, es aquí el fruto. ¿Y eso qué? Déjeme ver, déjeme ver. Lizzie, es que... Ahí está la de Mario Rocha. Ahí está la de Mario Rocha. Muy bien, Mario también. Muy bien, está grande. Esta plantita es del tiempo en que le estamos cuidando. Listo, muchas. Ahí está otra plantita. Muy bien, cuidada. Allá mismito está el pimentón amarillo. Felicitaciones, este, Matías Balsec. Muy bien, cuidadita la plantita. Muy bien. Ahí está otra plantita también. Parece que esa también está las hojitas medias enfermitas, algo así. Están con orificios ahí. Muy bien, Liz. A ver, déjeme ver su planta. Profe, eso le dije el anterior. Katrin, ese pimentón está perfecto. Listo, muy bien. Felicitaciones. Profe, y usted no le ve, pero acá ya se está poniendo más... Ya no está tan amarillo, sino se está poniendo un poco rojito. Entonces ya está para que le saques para una ensalada. Ya está listo. Ahí está la plantita también. Por aquí ya medio está creciendo. Sí, está verdecita. Listo. Ahí está otra plantita. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahí está la plantita. Levántale un poquito más. Ahí. Esa plantita es ornamental. Esa no es un pimentón. Esa plantita chiquititita. Sí, ya me está. Ya está creciendo. Ahí está otra plantita. Ahí está otra plantita. ¿Listo? Chiquita. No sé por qué. Ahí está pequeñita la planta. Sí le está cuidando. Pero está verdecita. Tienes que seguirle cuidando. Está verdecita. Muy bien, Luis. Está bien también esa plantita. Bien cuidadita. Muchas gracias. En mensajería por medio de Educa. Yo ya les envié el cuestionario. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a imprimir el cuestionario y le va a pegar. Porque el 10 de la próxima semana del día lunes vamos a estar resolviendo el cuestionario. ¿Listo, chicos? Entonces, no se olvide ese trabajito para el día lunes. No se olvide también de pegar, de seguir haciendo el proyecto de LabBook. ¿Quién de ustedes tiene, chicos, el link? ¿Tienes alguna pregunta con lo que hemos venido haciendo? Con lo que estamos. Listo. Entonces, no se resienta, por favor, por querer sembrar en ustedes esa responsabilidad. Fredicito. El audio, Fred. Muchas gracias. Mil disculpas. Estaba copiando el link para que yo también procediera a sembrar, ¿no? Muy amables. Sin embargo, resaltar, mis queridos guaguas, tomar en cuenta y en consideración todo lo sugerido antes que ingresar a Polito, ¿no? La responsabilidad, el tener listo todo el material para que puedan resolver los cuestionarios y, pues, sugerir, ¿no? De corazón y con todo el respeto, pues, a los papitos que estén igual en pensiones. Nada más y, pues, que tengan un lindo, lindo, lindo fin de semana. Cuídense mucho, mis guaguas. Gracias, Polito. Listo, chicos. Como siempre, tomen en cuenta las medidas de bioseguridad. Si sale, por favor, un bonito y un bendecido fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, niños. Chao, chao, chicos. Chao, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.